Una miña fama me mandó, paso de pasar por los arrovinas por lo que era mío Todos calan cuando falo, son un loco como Abreu, a veces también un mago Veña, saca tu chapeo por cada tema que fago Siempre libre, nunca atado, impredecible como un dado Si eso sabes cuspir bile, paso y trato de ignorarlo Si quieres que no vacile, tira y apartate para un lado Trasa colado, consile, dime ti canto rabiaron No me importa si rabiaron, que quede claro Que pienso que va a quedar plasmado Algo complicado, no quiero su alcalcado Paso de ser una copia, paso de vos aprobado Da igual ser reggae, rap o trap Vin pasarme un xogo sobre cada instrumental Quiero colabos para facer un día panco Facer un tema para que os bailes no verán A veces letras combativas para que a xente desperte Outras escribo porque non quero romperme Fago que quero como cobalón riquelme Saco que quero sempre acerte ou non me acerte Ven, sacame do pozo ponme en pé Pola xente que me quere se quitei Que lle de nos falsos como Cersei Que sei, que eso están por interés Non me digas que me amas non vale de nada Eu falo checa pluma, ti que te pensabas Mais mensaxe que unha pomba con cartas Mais puro co flamenco, cas calmas Dice que non é pa tanto Que me deixe de soños frustrados Que demasiado tristeo que canto Que non me importa un carallo Dice que non é pa tanto Que me deixe de soños frustrados Que demasiado tristeo que canto Que non me importa un carallo Que non me importa un carallo No hay fallos, no me rayo Vida resumida en fallos No estoy basada en tragos No hay fallos, no me importa un carallo